De la patada TV Y ya se salva el descenso Y poco les dura Después de la tremenda actuación del plantel Bajo la era del Turco Azat Sin ganar un solo partido Llega la primera victoria con Pepe Mata Pero sí, se alcanza una final de Copa Que no se puede ganar Que se termina también entregando en los últimos momentos Quizá la entrega, la actitud del equipo Se puede rescatar a lo largo de todo el año Pero ahora lo lamentable es el futuro del plantel atlista Pues todavía no saben en manos de quiénes van a quedar Si efectivamente se llega a consumar la venta del equipo No se puede planear todavía Ni siquiera la continuidad del mismo técnico Pepe Mata Ni la de algunos jugadores Ya veíamos a Omar Bravo Esperar la decisión que pueda venir entre directivas Tanto de Atlas como la de Chivas Pero primero hay que conocer Si verdaderamente llegarán nuevos dirigentes Así, en medio de la incertidumbre Termina el año futbolístico para los rojinegros del Atlas Y a esperar entonces cuál va a ser su futuro Quédense conectados a través de www.delapatada.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!